Para toda la gente sonidera que ha venido a bailar y a gozar con este sonido Así que, vámonos a ver a las bonitas rolas, se las vamos a dejar A mi chamaco famosísimo Fercho, a mi compadre Pedro García Apocalipsis, una rola que la bautizamos como la danza Apocalipsis ¡Escúchalo! ¡Vámonos para que lo bailen los soldadotes de la 42! Presente Missing House, niños balos, T&B y todos los showlos de blues Y toda la banda sonidera, siempre y para siempre, que se motive la banda ¡Nillos Balotes! ¡Toda la T! 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 ¡N-B! Y que se motive todo Brooklyn Barrio ¡Toda la T! ¡Toda la T! ¡N-B! ¡Vámonos sin que suene bonito! Baila y goza, baila y goza Hoy con el servicio de goza con el que se baila y se goza ¡Baila y goza! ¡Sa, sa, sa! Ha llegado mi compadre Alquimia Un ruido misterioso I.V.C. Con el sonido Bombi Esa noche Bombi es Sar el Chico Esa noche para la internet La Bombi es contigo, Sibone ¡Sí, señor! Y compadre Bombi es Sar El famoso Fer Churro Tuluquí Y otra Tuluquita La venta ¡Sí, señor! Dicen las primeras letras La T La segunda, la M La tercera, la B ¡Samos la maldita D&B! Esa noche le pesa a quien le pesa a todas sus madres Atentamente Chico, Loco, Guento, Píteres Esa noche el verdito Johnny El Chilpa, líder Ángel, el Güero, el Flaco Para el Machuco, el Rivo Hasta las rocas Todo el maldito barrio Brooklyn presentes D&B Pura D&B Pura D&B Pura D&B Que se motive la D&B Dice la gloria Manda a la iglesia Dice Gloria manda a Dios En la iglesia manda al Padre Todo el primario D&B Con sus buenos padres Atentamente el coche Loco, Chari, el Líder, el Chilpa Títeres, el Perrito, el Güero El Oso, el Chema Para mi Chabaco, el Parca Para el Chilaco, Ángel Esa noche rico, el Chico de Salas Maldita roca, mis sagrados Chemi para siempre Y toda la perra vida D&B Sí señor Llegaron niños, manos Todas las cosas han venido Suse el Par D&B Llegó mi Chabaco, el Chile Frito La mano de Veracruz Échale mano al Cristo Una Y En Y dos Manos Échale a Joana Que se motive la Joana Y todos los Cholos, 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 cholos Cholos Toda la maldita cholisa Puros sobrados Puros sobradotes Puros sobrados De la Cualo Puros sobrados Puros sobrados Esa noche guerrero Todos los mafiosos Puros 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 mafiosos Al infierno Saludos mi saludos Mira escuchar Eux Puros melincón, puros melincón, puros melincón Mi chamaco es Papi, el bueno, el César, el Brian Mi chamaco es Mestras, maldito Juanito Marihuana El jefe de Gélez, el chilena Esa noche para la Oli, la Mati, la Dulce, el mero, el quince Esa noche para el Suki, el más odiado Brian Esa noche el genito es Chuki, el chino maldito Ossi Lo que faltaron siempre Y toda la perra vida Quien sale bonito Toda la quinta venida de gran familia Esa noche el chabaco el chaco Llega el famoso perro Entre mi niño a manos El duque, chinaca, roque, payaso, niños Y el balón de Guerrero Puebla, Blue Green Barrio Si señor Para mi padrino Giovanni, la hermosa Jess Que suene bonito Y este baby vamos a apoyar siempre al sonido de Cumballa y al Cibone Siempre Cumballa Y el novecientos noventa y cinco Y el norte Con este solo famoso Puro Morelos Presentes Hoy apoyando el sonido de Cumballa Si señor Al grupo Acarón Acarón setenta y cuatro Sonido J.M. presentes En ese bonito aniversario Puro Morelos Baila 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 Que llora la guitarra Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Chula la guitarra Chula la guitarra Y maravilloso En Houston Y de Sochocal Estado De México Ajá Muchas gracias J.C. Intersever Al grupo Carlos Ortiz El que pone el ritmo Ya se va la cumbia Chula la guitarra Yeah Damos y caballeros Hoy no más Porque el tiempo es cortito Queremos que bueno Estada la banda Se divierte a los machos Que ya viene J.A. Baila